¡Saludos mi gente! ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Quiero desearles que tengan un lindo año 2023, que todos sus deseos se cumplan, que este año sea próspero y sea de mucho éxito para todos ustedes. Bueno, en esta ocasión les traigo un lindo mosaico de tonaditas, para que lo disfruten, para que lo bailen en su casita. Pero no sin antes, no se olvide de suscribirse al canal de Juan Carlos Valladares, suscríbase que es totalmente gratis, active la campanita, denle like al video y también síganme en todas las redes sociales que tenemos, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii y, no se diga más, YouTube. Bueno, y vamos a comenzar con este lindo mosaico que dice y suena así. Tonaditas de mi lindo Ecuador para todos ustedes. En vivo, Juan Carlos Valladares, toca y suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, nos vamos para Píllaro, allá, en la de hablada pillareña, y esto dice y suena así. Juan Carlos Valladares, en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y con estas dos últimas tonaditas me despido estas que titulan Ojos Azules y La Naranja muy tradicionales para los ecuatorianos y esto dice así Juan Carlos Valladares en vivo aquí bailando tonadita dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias que lo hayan disfrutado y esto dice así Juan Carlos Valladares en vivo Que vive el Ecuador y que llevan las tonaditas Saludos mi gente Y no se olviden de suscribirse al canal Muchas gracias y nos veremos en un próximo video Dice Chau chau